de la ciudad de México. y crear un sistema de alertas tempranas para atender el problema a fin de garantizar la seguridad de electores y candidatos. Al menos 18 heridos dejó una explosión en un ferry de barcos Caribe, empresa ligada al exgobernador Roberto Borges. El incidente ocurrió en la terminal marítima de Playa del Carmen cuando el barco estaba atracado en el muelle. Y al concluir que fue ilegal su detención por parte de la Secretaría de Marina, un juez federal con sede en Toluca ordenó la liberación de José Alfredo Cárdenas Martínez, alias el contador, sobrino del capo Ociel Cárdenas Guillén y presunto sucesor en el liderazgo del cártel del Golfo. Ciudad TV 21.2 El canal de la Asamblea presenta La Ciudad y el Mundo con Vianey Fernández. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos este miércoles 21 de febrero en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Los saludo con mucho gusto a usted y también a mi compañera Lupita García Girón. Lupita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Vianey? Muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches, quédese con nosotros que les tenemos los detalles de la información más destacada generada hasta el momento. Ya estamos listos todos en el 21.2, la señal del canal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Lo invito a conocer lo que ya es noticia. Arrancamos con nuestro resumen informativo. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, se reunió hoy con los presidentes de distintos partidos políticos del país, excepto con los dirigentes de Morena. En el encuentro acordaron elaborar un mapa de focos rojos de violencia y crear un sistema de alertas tempranas para atender el problema de inseguridad. Que podamos esta mesa trasladarla a los estados de la República y replicarla ya en donde se requiera, por las mismas condiciones de una elección, que será desde luego la más importante en número de la historia, número de mexicanos que concurren a urnas, número de puestos de elección popular en juego. Que esta instancia se constituye para darle seguimiento a casos puntuales de inseguridad a militantes o candidatos o precandidatos de partidos políticos. En Guerrero, hombres armados mataron a la precandidata diputada local por el PRD, Antonia Jaimes Moctezuma, cuando estaba en su restaurante en Chilapa. La mujer fue ultimada a tiros frente a su esposo. Una explosión en un ferry de barcos Caribe, empresa ligada al exgobernador Roberto Borges. El incidente ocurrió en la terminal marítima de Playa del Carmen cuando el barco estaba atracado en el muelle. Autoridades atribuyeron a una falla mecánica este accidente. Un juez federal con sede en Toluca ordenó liberar a José Alfredo Cárdenas Martínez, alias El Contador, sobrino del capo Ociel Cárdenas y presunto sucesor en el liderazgo del cártel del Golfo. Concluyó que fue ilegal su detención, ya que los marinos desconectaron las cámaras del domicilio del presunto narcotraficante para hacer creer que lo detuvieron en un vehículo. Ordena un juez federal la prisión preventiva en el reclusorio norte de Javier Navasoria, acusado de lavar más de 223 millones de pesos de la supuesta red de corrupción del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, acudió hoy a la PGR para responder a los señalamientos hechos en su contra por presunto desvío de recursos. Desmiento el hecho de que a mí se me acredite, a mí, Rosario Robles, un esquema de triangulación de recursos que es absolutamente falso. Absolutamente falso. Denuncian senadores del PAN que el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto ha sido el peor en materia de corrupción. Los legisladores se refirieron a las recientes revelaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre desvíos en las Secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, cuando fueron encabezadas precisamente por Rosario Robles. Exigen senadores del PAN, PRD y PT que el candidato presidencial del PRI, José Antonio Mead, quien recibió la sede Sol de manos de Rosario Robles en 2015 y fue secretario de Hacienda entre 2016 y 2017, se ha investigado por la PGR por el presunto desvío de más de 6.800 millones de pesos que reportó la Auditoría Superior de la Federación. La calificación de México en el Índice de Percepción de la Corrupción 2017 cayó un punto, de 30 a 29, y colocó al país como la nación peor evaluada entre los países que conforman el G20 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE. El precandidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, dijo que está dispuesto a acudir ante cualquier autoridad para responder a los señalamientos hechos en su contra sobre una presunta triangulación de recursos en la compra de inmuebles. Para que les quede claro, yo no les tengo miedo. Con muchísimo gusto acudo ante la autoridad que quieran y cuando quieran. A mí no me van a detener. El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Mead, reconoció que México es un país desigual, por lo que se comprometió a emparejar el terreno para hacer una nación más justa y participativa. Y lo que hemos venido haciendo y lo que tenemos que hacer más hacia adelante es parametrizar esos derechos, voltear a ver a cada ciudadano y emparejarlo. Asegurar que en México no solamente tengamos igualdad de derechos, sino igualdad de acceso en oportunidades. Y eso implica para cada mexicano una respuesta distinta. Para algunos, en donde el ejercicio ya es pleno, hay la posibilidad de perseguir sueños y anhelos. Pero para muchos otros, tenemos que avanzar en emparejar el terreno. El candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, recomendó al PRI y al PAN cambiar a sus candidatos, José Antonio Mead y Ricardo Anaya. Piensen en cambiar a los candidatos. Porque Mead no levantó, todavía hay tiempo, de acuerdo a la ley. Impugna Gustavo Madero ante la Comisión de Justicia del PAN la inclusión del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, en la lista de candidatos plurinominales al Senado de la República. La Coparmex en la Ciudad de México exigió al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, que no renuncie al cargo hasta garantizar la viabilidad de la ley de reconstrucción y el trabajo de la comisión encargada. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, hizo un llamado para que los partidos políticos revisen los perfiles de los aspirantes a una candidatura. A integrar sus equipos de trabajo con personas íntegras y dignas, con experiencia y a sumar a individuos que contribuyan a fortalecer estas instituciones. Una loza de 20 metros cayó de un edificio en demolición en la zona de Polanco. El incidente causó alarma, pero nadie resultó herido. Mire, el menor de 12 años que circulaba a 150 kilómetros por hora y chocó en Eje 10 Sur, causando la muerte de cinco personas más, menores por cierto, es inimputable y no será encarcelado. Encuentra regido por una ley especializada. Las sanciones que se imponen en la ley especializada no implican privación de la libertad, pero si el juez de control especializado tendrá que establecer cuestiones como puede ser una amonestación, como trabajo comunitario, será determinación del juez. El gobierno de Estados Unidos comenzó los trabajos para erigir una porción de muro en la frontera de California con México en reemplazo de una barrera construida en la década de 1990. Se trata del primer contrato de construcción de muro fronterizo adjudicado durante el gobierno del presidente Donald Trump. Gracias por acompañarnos en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Vaya día, vaya panorama que tenemos el día de hoy que mostrarle. Inseguridad y, por supuesto, corrupción. Lupita, cuéntanos para empezar la primera del día, por decirlo así. Les comento que a José Alfredo Cárdenas, alias El Contador, o señor Cortés, presunto líder del cártel del Golfo y sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, que fue detenido hace días, se le concedió la libertad por la violación al proceso de detención. La orden fue otorgada por un juez de distrito especializado en el sistema de justicia penal acusatorio en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez. El capo podría quedar en libertad en cualquier momento. Bueno, imagínense, ustedes detienen a un gran capo y lo dejan en libertad por un error por parte de la autoridad federal. Bueno, precisamente para que nos dé la información detallada, agradecemos que esté con nosotros en la línea telefónica el periodista Omar Sánchez de Tagle. Él es especialista en temas de seguridad y, por cierto, el primero que dio a conocer sobre la liberación de El Contador. Omar, muy buenas noches, gracias por esta comunicación. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y, por cierto, un error de procesos es el que cometió la Secretaría de Marina. Bueno, pues, quien en un primer momento lo que dijo es que a este hombre, a este José Alfredo Cárdenas, el contador, se le había detenido de forma, pues, en un cateo. Luego dijeron que ante un juez, porque además en la audiencia que duró al menos unas tres horas, dieron al menos tres versiones los elementos de la Secretaría de Marina. Primero, que, pues, se había detenido en un cateo en su casa y que ahí se habían encontrado diversos tipos de arma. Luego, pues, señalaron que la detención, bueno, más bien había ocurrido mientras circulaba a bordo de una camioneta a exceso de velocidad. Ahí lo detienen y encuentran dos armas de fuego y, pues, lo que hacen es revisar el vehículo y detenerlo. Pero, finalmente, cuando llegan al juzgado, su defensa, pues, presentó un testimonio muy importante que es el de la esposa, justamente, del actual presunto líder del cártel del Golfo y sobrino del narcotraficante Osiel Cárdenas. La esposa llegó con cuatro videos que demostraban la forma en que los elementos de la avenida justamente detuvieron al interior de su domicilio y no en la vía pública, como lo estaban informando ante el juez, a este hombre, José Alfredo Cárdenas. Y lo que ocurre es que, además, llegaron a la casa de este hombre, el contador, sin una orden de cateo, sin una orden judicial, y esto es lo que descalifica el juez y por lo cual sale en libertad. Claro. Omar, ¿cómo podríamos calificar esta omisión, este error por parte de la autoridad o una falta de capacitación? ¿Tú qué tienes experiencia en temas de seguridad? ¿Has visto casos similares y cómo podrías calificar este en específico? Yo lo que creo es que en ese momento la Secretaría de Marina había detectado la presencia de este importante objetivo del gobierno federal, sobre todo al ser un líder del cártel del Golfo, pero aquí la falta de capacitación hizo que entraran sin una orden de cateo y justamente rompiendo todos los procedimientos y sobre todo el nuevo sistema de justicia penal, entran, lo detienen, y esto hace que ni siquiera inicie el proceso, ni siquiera inicie el juicio contra este importante capo, sino lo que ocurre es que declara de ilegal simplemente la detención y ordena la inmediata libertad. Ahora, lo que sí te puedo adelantar es que la Procuraduría General de la República está buscando, al menos lo que se tiene hasta este momento, es una orden de prevención que estaba ahí medio congelada del 2014 contra José Alfredo Cárdenas para minutos antes de que él pueda abandonar el centro penitenciario, lo puedan detener. Sin embargo, están viendo si esta orden del 2014 aún está vigente. ¿Quiere decir, Omar Sánchez de Tagle, que existe la posibilidad de que sea liberado e inmediatamente reaprendido? Siempre y cuando esta orden que están buscando en la Procuraduría General de la República siga vigente. Es una orden que se libró en el 2014, pero que, digamos, el Ministerio Público no la siguió, no la continuó y pues no saben si en este momento siga teniendo la misma validez. De hecho, lo están consultando ante el propio Poder Judicial. Omar Sánchez de Tagle, ¿quiere decir que el contador hasta ahorita, a las ocho y cuarto de la noche aproximadamente, todavía se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social de Almoloya? Hasta donde sé, justamente ya estaba hasta hace un par de horas en lo que serían los trámites de salida, pero sí, hasta este momento todavía sigue en el penal de Almoloya y las autoridades pues están tratando de detenerlo justamente minutos antes de que pueda abordar algún vehículo o darse de nueva cuenta la fuga. Claro. Omar, ¿existe la posibilidad de que la defensa de Cárdenas, si es que logra obtener su liberación, pueda pedir también una indemnización? No, no, en este caso no tendrán alguna indemnización, simplemente, sobre todo por el riesgo que él corre de que lo puedan volver a detener. Él más bien, lo que seguramente están pensando su defensa, es sacarlo de manera inmediata del penal y pues trasladarlo a otra región. Ahora, lo que sí también sabemos es que las autoridades en Tamaulipas están muy preocupadas por la violencia que podría traer el regreso justamente de José Alfredo Cárdenas, el contador, a esta región de Matamoros. Claro, a las calles, lo que significaría, lo que implicaría la liberación de este gran capo. Omar Sánchez de Tagle, muchísimas gracias por tu información. ¿Dónde te podemos leer, seguir? Porque, por supuesto, eres uno de los periodistas más especializados en temas de narcotráfico. Muchas gracias. Ahí en mi Twitter, arroba OSA de Tagle, ahí estamos constantemente publicando información. Muchísimas gracias. Un abrazo, Omar. Hasta luego. Pues ahí tiene usted un error por parte de las autoridades federales. Lleva a que el día de hoy posiblemente un capo que pueda enfrentar aún más a los grupos delincuenciales de Tamaulipas, pues regresa a las calles. Nada más. Vamos a una pausa y continuamos.